Cuando tu hija no quiere comerse la ensalada Salomé, comete ya mismo la ensalada Salomé, que te coman la ensalada Salomé, que te coman la ensalada ya Mamá luchona que sabe de dónde viene y sabe para dónde va Tranquila mi amor, cálmate, yo sé qué hacer ¿Qué lo vas a hacer? Mira y aprende Salomé, ¿quieres verte un programa favorito en DailyTube? ¡Sí! Bueno Salomé, vas a comerte toda la ensalada rápido Y vemos juntos su programa favorito ¡Sí! Muy bien Salomé, estoy muy orgulloso de ti Muy bien mi amor, yo sabía que lo ibas a lograr ¡Chócalas! ¡Eso! Y después de esto Salomé Feria se comió su ensalada todos los días Para ver su programa favorito en DailyTube ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!